En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Binance, la verdad es que es un noticiote ya que acaban de incorporar una nueva criptomoneda en el Launch Pool y además también tenemos un par de noticias significativas las cuales han hecho que el precio del token de BNB, el token nativo del exchange Binance, tenga un repunte significativo en las últimas 24 horas. Si te gustaría ver estas noticias ya sabes, déjate un buen like, suscríbete y empezamos. Y bien, la criptomoneda que vamos a poder llevarnos totalmente gratis es la HFT únicamente por hacer staking dentro del Launch Pool de Binance. Llevábamos meses sin tener ningún proyecto nuevo dentro de esta opción, la verdad es que esto ya de por sí es bastante significativo. Este Launch Pool dará inicio dentro de 7 horas y 27 minutos, nos van a dar la criptomoneda HFT, esta criptomoneda es del exchange descentralizado de Hashflow la cual opera con distintas blockchains, es interoperable con distintas cadenas de bloques, tiene muy buena pinta y la vamos a obtener totalmente gratis simplemente haciendo staking con la criptomoneda BUSD, el dólar digital del exchange de Binance o la criptomoneda BNB, la criptomoneda que vamos a hablar a continuación. Esto es muy sencillo, tan solo debes seleccionar cualquiera de estas dos criptomonedas e incluso las dos simultáneamente, por ejemplo vamos a hacer la prueba con el BUSD, evidentemente debe de empezar la promoción dentro de 7 horas, pero tan solo en esta opción de stake pulsamos en este botón, introducimos la cantidad que nosotros queramos y le daremos a stake. Automáticamente ya estaremos generando la criptomoneda de Hashflow totalmente gratis, no vamos a tener que pagar nada con nuestras criptomonedas de BUSD o de BNB, las podemos cancelar en cualquier momento sin ningún tipo de comisión, tan solo darle a canjear, seleccionamos la cantidad y volvemos a presionar en canjear. Automáticamente tendremos los fondos de nuevo en nuestra billetera Spot. Muy sencillo, no tiene prácticamente ningún tipo de riesgo porque además si lo haces con BUSD es un dólar, por lo tanto el precio siempre va a estar estable. Para reclamar las recompensas tendremos aquí el botón de reclamar recompensas, en el cual directamente pasarán a nuestra billetera Spot, las pondremos vender por cualquier otra criptomoneda sin ningún tipo de problema y cuando finalicen estas 7 horas y empiece la campaña tendremos 30 días de periodo para ir recolectando esta criptomoneda de forma totalmente gratis. De todos modos, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor háznoslo saber abajo en la caja de comentarios, leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y si no también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en el cual tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad va a estar encantado de echarte una mano a solucionar cualquier duda que te pueda surgir. Te animo también a que te suscribas a nuestra newsletter, tendrás el formulario abajo en la descripción del vídeo, únicamente necesitas un correo electrónico y decirnos cuál es tu nombre y con esto vas a tener acceso privilegiado a muchísima información muy importante, así como también airdrops y sorteos exclusivos para los miembros de la comunidad de Satoshi Factory. Y bien, como comentábamos al principio del vídeo, el precio del BNB se ha disparado en las últimas 24 horas, esto es debido a un par de noticias que hemos estado investigando, pero antes de ello nos gustaría recordarte por qué nosotros consideramos que este token tiene un potencial a futuro brutal, ya que si vamos a CoinMarketCap lo podemos encontrar en el ranking número 4, considerando que el número 3 es el Tether, es una moneda estable, es como el dólar o el euro, para nosotros prácticamente debería de tener la tercera posición dentro de todo el CoinMarketCap. Además es el token nativo, el token de utilidad del exchange de Binance, también si vamos a la pestaña de exchange podemos ver que Binance es el exchange número 1 por capitalización de mercado, es el exchange más grande del mundo con una gran diferencia respecto a todos los demás, también te recuerdo que si no tienes una cuenta, abajo tendrás un link con un 20% de descuento en comisiones de por vida. Y las noticias que hemos encontrado significativas por las cuales el precio del BNB está subiendo, la primera de ellas es que Binance transfirió 500 millones para respaldar la adquisición de Twitter de Elon Musk, esto fue recientemente hace muy pocos días, supongo que estarás al día sobre lo que está pasando con Twitter y con el magnate de Elon Musk, y la noticia nos dice que el CEO de Binance, CZ, dice que la empresa cumplió con su compromiso de los 500 millones para respaldar la adquisición de Twitter por parte de Musk, y también nos indica que esto se selló el pasado día 27 de octubre, ante lo que se escoltó un puñado de ejecutivos de Twitter a la puerta mientras el nuevo propietario de la plataforma limpiaba la casa. He visto algunos vídeos que estaba entrando Elon Musk en las oficinas de Twitter despidiendo a todo Dios. Tú, despedido, tú, también despedido, el otro, todos, a la mierda, todo el mundo. Esto ha sido bastante polémico, pero prácticamente como todo lo que hace este señor, en teoría, por lo que he visto, quieren tener mucha más libertad de expresión para los usuarios, de hecho, ahora mismo, la cuenta de Satoshi Factory de Twitter está baneada, estoy ahí intentando reclamar, intentando apelar para ver si me la devuelven. Esto pasó con los anteriores dueños, de hecho, hace como una semana aproximadamente, pero en principio, una de las principales acciones que quiere hacer Elon Musk es tener realmente libertad de expresión dentro de Twitter. También, como es evidente, el CEO de Binance, CZ, le interesa tener buenos lazos con alguien que esté controlando una plataforma como es Twitter, ya que Twitter, sobre todo, está muy enfocada al mundo cripto y demás, por lo tanto, tener participaciones o tener buenas amistades, considero que será bastante inteligente por parte de CZ. En cualquier caso, déjanos abajo en la caja de comentarios qué opinas sobre esta noticia, porque realmente ha dado muchísimo de qué hablar. Y bien, la siguiente noticia que tenemos va en la misma línea, nos indica que Binance Coin salta a un nuevo máximo histórico, pero en esta ocasión, comparándolo con el par Bitcoin, Bitcoin BNB. Aquí lo tenemos en la gráfica de TradingView y nos indican que el pasado día 30 de octubre alcanzó un nuevo máximo, haciendo como 0.15 cada BNB. La verdad es que esto es brutal y también nos dice que el token interno de Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen, ha ganado alrededor del 10% en las últimas 72 horas. Te dejaré el enlace de las noticias abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar en ellas. Realmente son bastante interesantes y considero que son noticias muy importantes. Y también, sobre todo, me encantaría saber cuál es tu opinión acerca de estas noticias. Por favor, déjalo abajo en la caja de comentarios. Y poco más que añadir. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que aproveches la oportunidad del Launchpool, en el cual te vas a llevar criptomonedas totalmente gratis. También te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te ha gustado esta información. Y recuerda que si tienes dudas, las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.